Bueno, acá en Tijuana Me están trayendo un café Un café con mi cara Es tremendo, no, no, impresionante Impresionante, bueno, acá en Farmers En Tijuana un café con mi cara Wow No, no, no No, tremendo Gracias, muy bien, gracias Tuta, Licha, tremendo Pero es una cara increíble, nada ¡Gracias!